Se va a votar en general el dictamen de la Comisión de Acción Social y Salud Pública recaído en el proyecto de ley de vacunas destinadas a generar inmunidad adquiridas o adquirirse contra el COVID-19. Orden del día 124, sírvanse a marcar su voto. Tiempo. Gracias. 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 Tiempo. Le voy a tomar el voto a los 9 diputados que aparecen sin poder identificar su voto en el sistema. Diputado Pablo Miguel Anzaloni. Diputado Lisandro Bormioli. Le pido, diputado, que el micrófono, exacto, ahora sí. Afirmativo. Gracias, diputado Bormioli. Diputada Lucía Corpachi. Afirmativo, señor presidente. Gracias, Lucía. Diputado Jorge Ricardo Enríquez, que andaba por acá. Sí, sin cara. Diputado Julio Ferreira. Afirmativo, señor presidente. Gracias, diputado Ferreira. Diputada María Lucila Leman. Diputado José Luis Martiarena. Afirmativo, presidente. Gracias, diputado Martiarena. Diputado Juan Martín. Diputado Diego Matías Mestre. Voy a hacer la segunda llamada a votación tal como prevé el protocolo. Diputado Pablo Miguel Anzaloni. Ausente a la hora de votar. Diputado Jorge Ricardo Enríquez. Diputada María Lucila Leman. Diputada María Lucila Leman, ausente a la hora de votar. Diputado Juan Martín. Afirmativo, presidente. Gracias, diputado Juan Martín. Diputado Diego Matías Mestre. Ausente a la hora de votar. Se cierra la votación por secretaría. Se dará lectura del resultado. Doscientos treinta afirmativos, ocho negativos, once abstenciones. Resulta afirmativo.